Los organismos de seguridad aseguraron este viernes la vivienda de un exfuncionario de la Secretaría de Salud en la residencial Roble Oeste en Comayagüela. Se trata de Wilfredo Serna, a quien se le vincula también al atrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La vivienda está ubicada en la primera etapa, bloque 2, casa 4 de la referida residencial situada al sur de la capital. En el lugar se decomisó un vehículo. También se aseguraron tres sociedades mercantiles. Esas tres empresas son propiedad de una persona, cuya identidad aún no será revelada para no entorpecer la investigación. Los agentes del Departamento de Delitos contra la Administración Pública de la ATIC indicaron que todos esos bienes serán trasladados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados.